Últimamente digo la verdad El tiempo lo hizo una necesidad Me encanta, me encanta Que no se vuelva una debilidad Estar enfermo por la eternidad Me cansa, no alcanza Si los flashes un día se apagan Y todo esto no sirve de nada Sabía lo que hacía mi amor Me lo buscaba Me lo buscaba Estoy pensando en cerrar mi canal Comprar una casita muy cerca del mar Y sigo acá buscando una señal Un golpe de suerte que mágicamente al fin me conecte No vendría mal No vendría mal Si los flashes un día se apagan Y todo esto no sirve de nada Sabía lo que hacía mi amor Me lo buscaba Si los flashes un día se apagan Y todo esto no sirve de nada Sabía lo que hacía mi amor Me lo buscaba 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 Gracias por ver el video